Este evento es un conversatorio que hemos organizado en el marco de la diplomatura en interpretación constitucional y jurisprudencia constitucional relevante. Es un conversatorio acerca de la jurisprudencia, el análisis de la jurisprudencia en materia de habeas corpus que ha desarrollado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer a nivel jurisprudencial también cuáles son los cambios de criterios más importantes que ha experimentado el proceso de habeas corpus en El Salvador con la nueva integración de la Sala de lo Constitucional que recién acaba de entrar en funciones. Soy Xenia Carolina Ceballos y soy coordinadora del área de habeas corpus de la Sala de lo Constitucional. Bueno, yo creo que para los abogados siempre es importante conocer sobre cuáles son las líneas jurisprudenciales de los tribunales, sobre todo de la Sala, ¿verdad? Porque eso dirige su actuar en los procesos judiciales, en sus casos como litigantes. Así que conocer un poco sobre cuál es la jurisprudencia más importante en relación con el derecho de libertad física. Gracias.